¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quién gana paga la pena! ¡Vamos, Illo! ¡Atención Woody! ¿Cómo se pone por delante de todos? ¡Madre mía! ¿Cómo llega todo follado, hijo de... ¡Ay, ay! ¿Cómo pilla la curva? ¡Madre mía! ¡Cómo se notan los blandos! ¡Cómo se notan los blandos! ¡Qué bonito el circuito de Mónaco! El 1 de septiembre, chavales, de 2023 ¡Qué bonito todo! Aquí tenemos a un pequeño solitario ¡Buena! A este hombre se lo toma con tranquilidad ¡Mira, mira, mira! ¡Con pasividad! ¡Mira, mira! El pique guardiola Luis Enrique ¡Atención! Woody Allen ¡Mamma mía! Un saludo de alguien que no sabemos quién es Es un pequeño anónimo ¡Qué blanca es la línea, coño! ¡Muyores, qué estadio! ¡Mira, mira, mira! Este está gozando el que más, ¿eh? ¡El fui de Món! ¡Madre mía! ¡Qué velocidad! Acabo de ver unas bragas por debajo de la falda Pero bueno, seguimos jugando Aquí tenemos a otro solitario ¡Buenas! ¡Esto es lo bonito, esto es lo bonito, esto es lo bonito! ¡Buena mía, qué pique, qué pique, qué pique! ¡Qué pique! ¡Pero qué hermandad al mismo tiempo, señores! ¡Espíritu combativo, señores! ¡Atención! ¡Que pasa el primero! ¡El maldito Woody Allen! ¡Qué madera de artista! ¡Los neumáticos! ¡Los blandos, los blandos! ¡Cómo se nota! ¡Madre mía! ¡Cómo ha pillado la curva! ¡Vamos al tercero! ¡El número 3! ¡El número 3! ¡Por lo demás ha quedado una buena noche! Bueno, aquí tenemos al piloto del año Ha hecho el mejor tiempo en la clasificatoria El segundo mejor tiempo Y tercero Pero ahí estaremos peleando en la carrera ¡Loco! ¿Cómo te llamabas la pantalla, tío? ¡Warma! ¡Warma! ¡El Warma, tío! ¡Mira yo que me sonaba, tío! Bueno, bueno, bueno Son las 9 y cuarto ahora mismo en Canarias Aquí son las 10 y cuarto ¡Mira atención! Viene el primer Padawan Se coloca en la parrilla Bastante sobrado O sea Si alguien ha visto la sesión de Bizarrap Ese sería peso pluma Pide que se reduzca la velocidad ¡Wua! ¡Madre mía! ¿Por qué van con todo? Y alguien... ¡Mira! Este se ha pasado de listo Se ha ido para adelante Porque no sabía que esto era una vuelta de calentamiento Pero bueno El puto Oscar Mira como le gusta apretarle Como le apretan las niñas de 15 ¡Hijo de puto! Pidiendo que le cambien el cinturón Que no le ha gustado la rozadura No le ha gustado la rozadura ¡Madre mía! El tremendo Warman Me cago en la p... Vale, vale Piden que avance en posiciones Piden que avance en posiciones Se arrasca el ojo Disimulando Diciendo Me parece que no voy a ganar Pero igual, sí Vale, vale Hoy Me ha dado un toquecito Un toquecito de amor Le da la mano Pero al compañero Que mira para atrás Diciendo ¡Coño! Si no te he visto ¡Ja, ja, ja! Hijo de puto! Y nos celebra el puto doble Como si fuera la victoria Claro que sí Somos hermanos Somos campeones todos Aquí se celebra Por tu triunfo Y por el mío también Y por todos mis compañeros Diego Vamos, vamos, vamos Voy a girar el zoom Así se ve la farrilla ¡Madre mía! ¡Qué salida, caballeros! ¡Qué salida! Como se nota Que los neumáticos Son metidos A partir de ahora Porque ahora sí Sigue siendo las 9 y cuarto Un poquito más 9 y 20 ¡Qué bonito! ¡Ara, coño, por dentro! ¡Empújate, caballeros! ¡Empújate! ¡Qué luna más bonita, coño! Aquí como Saturno No sé si Saturno O Júpiter Algunas tienen 9 lunas Pero mira 1, 2 3 5 7, 8 9 Bueno, hay un poco más Entre 1 y 100 Van llegando 1, 1 1, 2 3, 4 5 ¡Madre mía! Como derrapa el número 26 ¡Me cago en la puta, tío! Ese sí que es un pequeño guerrillero Ese sería el Gengis Khan de las carreras ¡Me cago en la puta! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ha sobrao! ¡Ha sobrao! Le saca 0,324 segundos al quinto ¡Me cago en la puta! Y siempre hay un... Hay un Chigirinsky En todo partido hay un Chigirinsky O sea, si hay un MVP Hay un MNIPI Vamos Que era ese Porque vamos Pensaba que era ese Pero había uno más atrás todavía Me he equivocado Todo el mundo está por ahí Y este ha llegado ahora Pero bueno No pasa nada Ahí vemos otra vez la pantalla La cual no se ve nada No hay manera Atención que llegan de nuevo los compañeros Y el primero no puede ser No puede ser No puede ser Atención que pasa Woody El primero Hijo de la gran Pum Uno de negro de los míos Es el Oscar Es el Oscar Es que van tres de negro El Oscar el Tole y el Warma Los tres van de negro Entonces Mening Black saqué la corto ¿Sabes? El carro sube un poquito Este va más calmado Ahora sí El número 30 La Jennifer Aniston De la Fórmula 1 Van envejeciendo poco a poco Van pasando los años Y le da igual todo Y este Bueno, lo mismo que antes Piensa si hay un último Siempre va otro por detrás O sea, nunca vas a ser el último en nada Madre mía Qué derrape Pero Qué flow Qué seguridad Qué tracción Y qué atracción Qué devoción Qué emoción Qué persuasión Madre mía Qué derrape Señoras y señores Atención Woody El mejor director de todos Madre mía Ha estado vacilando Héctor Toledano Diciendo Yo quiero más Yo quiero más Dame salsa Y el Oscar que le suda La polla a todo Eso es el significado Del sudapoyismo Con el número 14 Sí señor La pantalla Donde no se ve nada Pero No importa Yo sé leer El primero es Mister Woody El hijo de la gran puta 53,369 De momento es la vuelta Más rápida de todas El segundo es Warma Y el tercero es Pachequillo Madre mía Qué bueno Otra vez Oscar Oscar el espantatiburón Es una buena película Casi de Disney O de Disney Si no te gusta Me importa un huevo Mírala Otra vez La pantallica No se ve nada Pero yo lo sigo viendo Mister Woody Sigue con 53.369 Y los otros por detrás Así hago un resumen más rápido Ay, uy, 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 uy Que derrete Se coge por fuera Se coge por dentro Nada No ha habido posibilidad de avanzarlo No Si yo no sé mucho Es la segunda vez que vengo aquí, claro pero lleva 3 en Paris, 4 en Washington 5 en Normandía, vamos, lleva por lo menos 50.000 ya, no sé si la birra sube o baja, pero a mí me está subiendo la cabeza y me está bajando en el vaso aquí se ha retirado uno a ver, se ha retirado uno ha dicho hay uno de rojo que me está comiendo la polla me cago en la puta, hostia que no han avanzado al Woody, atención madre mía, el cartón le dan a que si se puede adelantar por la curva le iría por fuera Woody lo avanza de nuevo, Woody, Woody que no se lo pude creer, no se lo cree ni el mismo que confianza que tiene, que jugador el número 22 y pasa por delante de parrilla, siguiendo el primero de nuevo sigue siendo el mismo, mira que no era tolemán, me parece que era Warma, porque ahora mismo Mr. Woody lleva con 53.69 y el resto por detrás otra vez, que pasa muy rápido y no se leen tan rápido mamma mía se ha querado, se ha querado todo esto, estamos en el campo karting solo karting solo, para las cribitas karting solo espero que no me esté escuchando nadie pero bueno, mira aquí hay público hola, hola, hola soy del español y no sé hablar más que chabronazo tío es que es el Woody y no sé si es el Tole o el Warma el segundo tío pero es que están claro, van los dos de negro no sé diferenciarlo es el puto Warma sí señor como habíamos dicho anteriormente van primero y segundo y mira estoy grabando hace rato y no le sigue nadie igual le llevan 5 segundos de ventaja Mr. Woody 53.369 y 53.621 Warma o sea, le saca una ventaja de nada de cero como muy poco los ceros inventarlos vosotros no puedo parar de hablar y este no puede parar de mirar hijo de mi puto que cabrón guau ya de nuevo como traza como traza como si estuviera en la plaza y no de toros porque el toro es el mira, mira, mira mira, mira mira, mira qué voluntad pues mira llevan 1, 2, 3 aproximadamente me aventuraría me atrevería a decir que le sacan más de 5 segundos de diferencia quizás hacia los 6 seguramente sí, hacia los 6 segundos mínimo madre mía señoras y señores qué bonito es Mónaco qué bonito, qué bonito qué bonito si te gusta el éxtasis no vengas aquí vete para Ibiza madre mía hablando de Ibiza esto es mejor que una Ibiza Rap Session porque llega Woody Woody que le adelantan y vuelve a adelantar por dentro que hijo de mil putas no puede ser cada vez que pasan por aquí parece que le van a adelantar y se lo sigue comiendo míralo, míralo, míralo míralo, míralo espera que no había zoom ahora sí ahora no pues lo dicho por lo menos más 6 segundos al tercero entre el primer y el segundo porque esos van cogidos de la mano prácticamente se van adelantando en la penúltima curva en la última Woody se lo come tío ¿cómo puede ser? pues es pues es si es es porque es uno de los últimos pero aquí la voluntad es lo que importa el puto Oscar el espantatiburones el número 30 que no lo conozca de su puta en su puta casa pero bueno ahora sí ahora está lo emocionante de la carrera pongo el zoom no espera que lo he quitado y lo vuelvo a poner y ahora lo vuelvo a quitar porque vienen para aquí mira, mira, mira Woody Woody que la ha sacado te voy a decir que la ha sacado ahora medio segundo al segundo de hecho y siguen siendo los mismos claro pero le va sacando algo de ventaja con el tiempo madre mía voy a enfocar la pantalla mira, mira, mira mira yo tampoco veo no veo nada por la cámara pero en directo sí que lo veo porque tengo como 3.000 píxeles más o menos otra vez acercó el negro va a retirar un coche porque alguien se habrá hecho daño por lo menos y fuera madre mía ese es el Héctor ahora sí pasa un desconocido otro anónimo que no sabemos quién es y ahora con toda seguridad y toda su corpulencia ¡epa! ah no, que era el Oscar coño qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito y atención porque se veía venir se veía venir ¿ves? y le quería dar un peso y el otro ha tirado para adelante ¿cómo lo va a hacer? ¿cómo va a revertir la situación? ya que se ha revertido el mismo se va a parar a la esquina para no molestar a nadie esa dirección que se dispone a bajar del vehículo incluso para perder la carrera pero no importa porque los valores son los esenciales es lo primero de lo primero señores pasa el número 88 pero me importa una polla ha podido girar Woody Allen y se va para la parrilla y va a continuar porque los primeros no se cansan nunca porque los primeros van primero claro que sí a veces hablo mucho a veces hablo poco hoy hablo lo normal madre mía esto va re rapando vamos peor que yo vocalizando mira, mira así le da el de las gafas coño mira este es el de las gafas Javi dice que se retire los caballeros y llega el primero que es Warman que dice una polla llámame para adelante ah no que va a dejar el coche es verdad también tiene valores se ha ido para el lado y se ha retirado como primero porque claro el Woody le ha dado por echar un trompo por ahí pero bueno mira la ambulancia la ambulancia para el señor Woody va a pasar de largo pero va a pasar que es lo importante bien jugado bien jugado he perdido a todos los otros creo que ya se han retirado si de hecho me he empanado yo mismo y se han retirado todos digamos que Warman ha dado una vuelta de mal no se si de gratis o porque era lo que tocaba mira atención número uno Mr. Woody con el récord de 53.369 segundo Warman con 53.621 y el tercero un desconocido anónimo pero con 53.600 o sea le ha sacado 0.021 Warman al tercero y se llama Junghut o Jungblut o alguna mierda que lleva en la sangre este cabrón no se sesión 46.2 del 5 de septiembre de 2023 por si queréis recordarlo señores señores con D de devoción claro que si me cago en la puta esto ha sido todo y ha sido canal 4 tele 5 TV3 me suena la polla RAC1 inventatelo la copia de lo mejor